Buenos días. Buenos días, por decir algo. Anda, por favor, ponme un café doble solo. A ver si me espabilo. Vaya noche has pasado, ¿eh? ¿No has parado de moverte todo el rato? Es que he tenido pesadillas. No he pegado ojos soñando todo el rato con cucarachas, arañas. Y lo malo es que en la pesadilla me obligaban a comérmelo. Sí que te tiene obsesionado el caso, ¿no? Sobre todo desde que a alguien se le ha ocurrido infiltrarse en una cata ilegal organizada por el principal sospechoso. A ver, yo solo he propuesto meterme allí como invitada. Así es que Darío me invita. Porque vamos, contigo lo vi bastante reacio, invitarte. Ay, ya, pero ya te digo que te expones a que te descubra una banda internacional que no es mucho dinero. Ya lo he visto como se la gastan con los animales. Bueno, pero no seas exagerado. A mí no me van a hacer nada. Los delincuentes nunca sé saber. Bueno, yo solo digo que es más fácil que me invite a mí que a ti. Estoy segura de que me puede invitar. De eso no me cabe ninguna duda. Que le dijo que yo consigo lo que me propongo, ¿no? Bueno, y yo también. ¿Qué te apuestas? ¿A que me invita? Bueno, pues mira, yo te digo que este cocinero, aunque tenga cara de no haber roto nunca un plato, ¿no? Está unido a una banda internacional que mueve mucha pasta. Eso lo convierte en peligroso. Si tú lo dices. Bueno, claro que lo digo. Y también te digo que esto es una cosa de la policía y lo debe resolver la policía. Así que déjate de esas tonterías en la cabeza. Oído, oficial Guevara. ¿No vas a desayunar nada más? Se me ha hecho tarde. Bueno, dame un besito. No te vayas así. Bueno, dame un besito. No, vale. No te voy a trabajar, que llego tarde. No, espera, espera. No, no, no. Tú sigue aquí, dormidito. Que anoche llegaste súper tarde. Te tienen explotado, ¿eh? Se puede saber a qué hora cierran los mercados orientales estos o asiáticos o lo que sea. Pero te lo juro que... Te lo juro que esto pasa una vez cada 500 años. Que no pasa nada. No, no, a ver. Quieras solo por saberlo. Me voy, ¿vale? No, no, no. Espera, espera, espera. En serio. Que me hubiera querido muchísimo estar contigo ayer. No sé cuánto te hacía ilusiones o del atardecer conmigo. Pero... Que lo sé, mi amor. Lo siento. Para, no te disculpes más. Tú tenías que trabajar y yo lo entiendo perfectamente. Y quiero que sepas que... Que sé que he sido súper injusta. Y súper cría. Y que no tienes por qué sentirte mal por... Yo qué sé, por trabajar. No te puedes sentir culpable. Me siento culpable. Porque sé cuánto últimamente mi trabajo te está rayando. Te agobia. Las comisiones del dinero B ahora. La apertura de los mercados asiáticos. Que no me lo creo. Vale, ya. Tranquilo. Ayer curraste hasta tardísimo. Y repito que me he estado comportando como una niña pequeña. Sí, a veces parece que tú eres el único adulto de la pareja. Pero, pero, espera, espera. ¿Por qué dices eso? Yo qué sé, tío. Pues porque llevo ya bastante tiempo pensando en que no entiendo muy bien qué haces con una camarera como yo. ¿Cómo? Pero, ¿qué dices? ¿Cómo que qué hago? Que me encanta estar contigo y ya está. No, pero tú te mereces otra cosa. Tú te mereces algo mejor. Te mereces, yo qué sé, una ejecutiva. Ambiciosa. Que esté súper preparada y que sea súper lista. Y que le molen un montón tus planes y que te siga la corriente. Y yo no... Tú no digas eso ni de broma. Con el tiempo que me ha costado encontrarte. Oye, no quiero saber nada de mujeres estiradas, competitivas. Te quiero a ti tal y como eres. Que le das mil vueltas a todas. ¿Esto lo estás diciendo por decir o porque de verdad lo sientes? No. Yo estaría loco si te dejara escapar, Paty. Y mira, no puedo prometerte nada esta noche. Pero te lo juro, te lo juro que este fin de semana voy a compensarte con creces y haberte dejado aquí plantada. Ayer. Me voy a ir. Vale. Que se me ponga a pensar a lo que perdí ayer. Que no me lo creo. Mi amor. Ayer no te perdiste nada. Si me quedé toso, va de en el sofá viendo una serie. ¿De qué iba? ¿Te lo cuento? Sí. Iba de unos mafiosos italianos super violentos. La verdad, menos mal que he estado en Roma y que te conozco a ti porque vaya topicazos. O sea, increíble. ¿Te has dado cuenta de que todos los mafiosos son italianes? ¿Todos italianos? Todos. Venga, mafiosos. Venga, mafiosos y gigolos. ¿Es verdad? ¿Y gigolos? Así nos pintan las películas, las series. Mafiosos y gigolos. Gigolos. Mira, porque me tengo que ir, que si no... ¿Que si no? Oye, yo me quedo aquí en casa a trabajar. Si quieres pasar luego. ¿Ah, sí? No sé si voy a poder luego. Pero si te aburres y me quieres mandar alguna fotito de esas de las tuyas, pues... O el de mafioso chungo, que ese también tiene un puntazo. Chao. Bueno, chao y buena jornada. Chao. 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 Bueno, 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 bueno. Parece que llego justo a tiempo. Pues sí, buen olfato. ¿Quieres hacer los honores y probarlo? ¿Cómo voy a negarme? ¿A comer yo un pinchito de tortilla y patata? Aquí está lo auténtico. En un plato sencillo, lleno de tradición. Mira, esta es una base excelente para la cocina de hoy. La vanguardia no sería nada sin género como este. Pues nada, muchas gracias por la parte que me toca. Pa, déjame que te cuente una historia. Desde pequeñito, mi abuela me enseñó a cocinar arroz con conejo y caracoles. Ese era el sabor de mi infancia. Las abuelas, ¿cuánto saben? Es que con los años lo transformé en una de mis espumas más famosas. ¿Por qué? Porque quería que todo el mundo probase esa esencia. Es que oyéndote hablar de cocina se me cae la baba. No eres tan innovador, tan arriesgado. Vamos, es que a nadie nada más que a ti se le ocurriría mezclar esos sabores. Hablas igual que los críticos. Las reseñas de mis platos siempre destacan lo mismo. La creatividad a la hora de elegir ingredientes insólitos y fusionarlos para lograr sabores desconocidos. ¿Ves? Eso me encantaría a mí. Probar cosas que no haya comido nunca. Cosas nuevas, que me cueste trabajo encontrar la palabra para definir los sabores. Pues mira, eso. Justo eso es lo que yo busco. Pues si ese es el verdadero Darío Santana, me encantaría conocerlo. Fíjate. ¿Eh? Quizás, quizás pueda darte ese capricho antes de lo que piensas. ¿En serio? ¿No vas a hacer un hueco a Elías y a mí en tu restaurante? Algo mucho mejor. Voy a tratar de colarte en algo verdaderamente exclusivo. Una experiencia restringida a cuatro o cinco comensales cada vez. ¿En serio harías eso por mí? Bueno, voy a intentarlo. Bueno, cera. Monteki, ¿se acuerda? ¿Qué tal? Sí, aquí hace mucho tiempo que no lo sentimos. Oye, necesitaría de alguien para un trabajo dedicado. Y... Alguien que no hagas preguntas. Limpio. De confianza. ¿Podrías darme algún nombre? ¿Cómo? Oye, ¿puedes enseñarme? Vale. Vale. Perfetto. Deep Web. Chiesto es dentro. Vale. No, lo sapevo, lo sapevo. Grazie assai. Grazie. Chao, chao. Elvira. No sé nada de ti. Claro, sí. Ya le dije que en cuanto tuviera el tema resuelto le llamaría. ¿Y para cuándo lo tendrá resuelto? Es que no es cambiar bombilla aquí, Elvira. Hay que encontrar el profesional adecuado, ¿vale? Yo le llamo cuando voy a encontrar a alguien para el trabajo. Y ya. Adiós. Adiós. Ay... Pedro. Y descargando, por favor. ¡Miriel! Hola. Hola. Me alegro de verte, quería hablar contigo. Pues tú dirás. Bueno, básicamente felicitarte porque creo que estás dinamizando mucho la actividad del centro cívico. Muchísimas gracias, intento hacer mi trabajo. No seas modesto, hombre. Está el centro de salud lleno de carteles con vuestras actividades. Tenemos muchos voluntarios. Ya, tenéis muchos voluntarios, pero el que se deja la piel día a día eres tú, me lo han dicho mis agentes. Además de organizar múltiples charlas policiales que están dando buen resultado, has colaborado con nosotros en la resolución de casos concretos. Sí, como en el caso de Matilde Ginés, por ejemplo. Bueno, de eso se trata, ¿no? Al final de ayudar a las personas que más lo necesitan en este barrio. Bueno, pues lo estáis consiguiendo, ya lo creo. Este barrio es mucho más seguro desde que estáis trabajando. Hombre, yo creo que estáis contribuyendo mucho con los talleres que organizáis y con la atención individualizada. Sí, 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 pero tampoco creo que todo el mérito sea nuestro, la verdad. Te advierto que Claudia no regala piropos y lo dices porque lo piensa de verdad. Desde luego. Yo sé que es un trabajo en equipo, pero también sé que estás haciendo muchos esfuerzos por sacar a la gente de la calle, gente que lo necesita y les estás dando salidas laborales. Bueno, como bien dices, es un trabajo en equipo. Pero yo considero que es un trabajo en equipo de todos, incluido las personas que necesitan ayuda, ¿no? Que al final creo que son los que más esfuerzo hacen. Nada, el muchacho no está cómodo con los halagos. Y en eso te doy toda la razón. Me cuesta aceptarlos. Bueno, me voy porque tengo la furgoneta mal aparcada y no quiero llevarme una monta. Sí, sí, porque ahí tendría que haber un coche a patrulla. Sí, bueno, me voy ya. Ay, cariño. Tranquilo, que no me he visto entrar nadie por el portal. Además, no entiendo por qué tomamos tantas precauciones. ¿Por qué es más fácil que alguien no se relacione en esto que encontrar un sicario en la deep web? ¿Entonces tienes uno, sí o no? Encontré a alguien. ¿Es de fiar? Bueno, nunca he trabajado con él, pero me lo ha recomendado, así que sí es de fiar. ¿Quiere algo? No. No, gracias. Por fa, siéntese. Mira, tengo una amiga, experta en redes, que se fía en lo justo de los que se venden en la deep web. Es que hay mucho estafador que solo va por el dinero. Bueno, eso se estafarán a quien se deje. Yo no soy algún partillo, Elvira. Y además el mercado al que asedo yo no está abierto a todos. Así que es imposible que un estafador se cuele. No esperaba menos de ti. Además, si has llegado hasta aquí es porque te sabes mover. Pero bueno, cuéntame cosas de él. Lo que nos interesa más es que sabe exactamente a lo que se expone en el caso de que algo falle. Además, ya ha estado en la cárcel antes. Así que perfecto. ¿Ha estado en la cárcel por algún encargo? Mató a alguien en una pelea. Era un luchador callejero, ¿sabes? ¿Y eso qué demonios es? Bueno, son exboxeadores que se ganan la vida pegándose a lo bestia hasta levantarse. Hay un mundo oculto alrededor de esto, ¿qué? ¿Y no crees que ese perfil va a llamar mucho la atención? No. Antes de todo, las peleas clandestinas no eran aquí a Madrid. Así que tranquila. Lo bueno es que es un tipo duro, acostumbrado a riesgo. Lo malo es que con tanta premura de tiempo el precio ha subido un poco. Seguro que ha subido lo justo para que tú te lleves un buen pellizco de comisión. La decisión es suya. Si quiere seguir adelante, tiene que adelantar el 50%. Hoy mismo. Eso no es ningún problema. ¿Sabe que su objetivo es la inspectora jefe de una comisaría? Y le da igual. ¿Y cuándo puede hacerlo? En cuanto transfiera el dinero, ya se pondrá en camino hacia Madrid. Podría llegar esta noche mismo, Elvira. Yo me reuniría con él para darle todos los detalles, así que mañana mismo ya podría ejecutar el trabajo. Que la Mirai es muerta cuanto antes. Bueno, se hable más. ¿Tiene dinero? Sí. Dime, Álvaro. Mamá, ¿dónde estás? He pasado un momento por casa y te habías ido. Pues, ¿dónde voy a estar haciendo la compra? Pero si ya hicimos la compra para toda la semana. Bueno, hijo, me faltaban cuatro cosas y he salido a buscarlas. Ah, vale, vale. Es solo que me había preocupado al no verte en casa. Pues, no te preocupes tanto. Aún puedo salir sola a la calle. Que ya lo sé. Solo quería saber si todo iba bien. Mejor que nunca. Venga, pues me alegro, ¿vale? Te veo luego. Adiós, cariño. Esto ya está en marcha. Recuerda que ni una palabra, Álvaro, de todo esto. No hay problema, Elvira. Cuánta menos gente lo sepa, mejor. Gracias por tu discreción. No, no. No habrás de. Elvira, la única manera de que los favores salgan bien es pagar por ellos. Este es el mejor dinero que he invertido en nada. Mañana será un gran día. Espero que esta vez no falle nada. A ver, yo no creo que sean celos. Es más bien inseguridad. Que también hay que entenderlo, porque imagínate, aparece de repente aquí un chef famoso de la tele e intenta besar a su novia. Que es que yo también no se lo tendría que haber contado. ¿Qué dices? Muchísimo mejor que se haya enterado por ti. Vamos. Sí, ¿no? Además, que es que yo en el fondo entiendo a Elías. No sé. Este hombre está enamorado de tus platos. Es una celebridad en el mundo de la cocina. Y ojo, que sí que es verdad que tiene su puntito, ¿eh? Bueno, apariencias. ¿Por qué dices eso? No sé, porque se lo tiene muy creído, Paty. Chicos, la ensaladillica. Hola, María. Hombre, Darío Santana, parece que te estás haciendo adicto a la parra. No, a la parra no. A sus platos. Qué lástima que yo no pueda decir lo mismo, estar haciéndome adicta a tus platos famosos. Bueno, pues mira, ahora no va a poder ser. A no ser, eso sí, que te atrevas a probar cosas nuevas. ¿Cosas nuevas? Sí, mira, para que veas que no soy un tipo rencoroso, quiero proponerte algo muy especial. Una degustación de mi cocina. Pero no de los platos más famosos, no. Nos he tratado de una cosa más privada y exclusiva. ¿Privada? ¿Que vas a cocinar solo para mí? Uy, no. Ya me gustaría a mí, pero no, no, no se trata de eso. Mira, he logrado hacerte un hueco en un servicio privado. Vas a probar mis platos más exquisitos y sorprendentes. Pues qué ilusión me hace. Bueno, y a Elías también. Porque Elías, aunque parece clásico y eso, pero está abierto a sabores nuevos. Se lo voy a decir. No, mira, me temo que es que Elías no va a poder venir. ¿Ah no? ¿Y eso? Porque es un evento puerta cerrada. Está restringido a cuatro comensales. Antes de invitarte a ti, he tenido que pedir permiso al resto a ver si no les importaba añadir un cubierto más. Pues muchas gracias por hacer eso por mí. No es por nada, pero quiero que sepas que eres una auténtica privilegiada. Hay gente que ha pagado una auténtica fortuna para estar sentados en esa mesa, ¿eh? Lo que vas a probar hoy es algo único. Ya, sí, me siento muy afortunada. Vamos, solo espero no dejarte mal. No, no, tú tranquila, que tú vas a estar a la altura, ¿eh? Lo único que tienes que hacer es abrir la mente y dejarte llevar por los sabores. Mira, vas a vivir una experiencia alucinante. Lo que vas a degustar hoy son manjares únicos en el mundo. Ya. Pues estoy nerviosa ya de pensarlo. ¿A qué hora es la cena, entonces? No, mira, no es cena. Es comida. ¿Comida? Sí, y de hecho tienes que irte conmigo ya. ¿Ahora mismo? Sí, y no te puedo decir a dónde. Tienes que venir conmigo. Vale, pero déjame por lo menos que me cambie o algo, ¿no? Porque los comensales deben ser gente muy elegante. No quiero yo quedar mal. Tú tranquila, mujer, que son gente de mundo, extravagantes. No le dan importancia a esas cosas. Bueno, déjame que le diga a Paty que se va a quedar sola. Paty, escúchame atentamente, ¿vale? Me voy a ir un rato largo con Darío, ¿vale? ¿A dónde? ¿A dónde no te lo puedo decir ahora? Ya, te lo contaré luego. María, ¿tú estás segura de lo que vas a hacer? A ver, Paty, no es lo que tú piensas, ¿vale? Confía en mí y haz exactamente lo que yo te diga. Mira, ahora cuando yo salga con Darío, tú llamas a Elías, ¿vale? Y le dices que le voy a mandar una ubicación al móvil para que él sepa dónde estoy en todo momento. Bueno, a mí esto no me está sonando nada bien, ¿eh? Toda esta peli no tiene nada que ver con la cocina, ¿no? Escúchame, Paty, por favor. Haz lo que te digo, ¿vale? Vale. Y confía en mí. En cuanto yo me vaya, llama a Elías, ¿vale? Vale. María, tenemos que irnos, ¿eh? Sí, sí, yo ya estoy. Cuando quiera nos podemos ir. Venga. Venga. Elías, soy Paty. Eh, bueno, a ver, ¿cómo te explico yo esto? ¡Ey, Miguel! Perdona, no quería asustarte. Tranquila, no. Nada, que venía a preguntarte dónde dejó el proyector. Dámelo a mí, yo me encargo, yo lo guardo. Oye, ¿qué tal ha ido todo? He visto que estaba hasta arriba. Pues sí, bien, bien. Por el nivel de participación, yo creo que... que estoy muy satisfecha. Si por lo menos ayudamos a alertar sobre los casos de acoso y abuso antes de que pase nada malo, yo contenta. Claro, genial. Bueno, lo importante es que el mensaje le llegue a la gente. Pues sí. Cuanta más gente esté pendiente de las señales que hay detrás de los casos estos de acoso y abuso a menores, pues más fácil para nosotros era tomar medidas. ¿Sabes? Estaba alucinando bastante porque estaba leyendo el periódico justo cuando has llegado y estaba leyendo la noticia esta del sicario italiano que habéis capturado. Sí, ya te digo. Bueno, por lo menos lo hemos detenido antes de que cometa ningún asesinato. En el caso lo he llevado a mi compañera, Silvia. Ya. Y esto de que lo van a extraditar, imagino que es porque tiene causas pendientes en su país de origen. Digo, porque es que en la noticia hablan que tenía un fusil con mira telescópica. ¿Sabéis detrás de quién iba? Pues no hemos conseguido averiguar nada en el interrogatorio, ni sacar ninguna pista, ni nada que nos lleve a saber quién o quiénes eran su objetivo. Bueno, pero seguiréis la investigación, digo. Parece que... ¿No pensaría que la mafia calabresa es algo bastante peligroso? Pues sí, teníamos información de que había movimientos de esa gente por aquí. Pero vamos, que lo han extraditado, o sea que ya el caso no entra dentro de nuestras competencias. Pasa a la policía italiana, ellos lo investigarán. Bueno, pero seguirán también la investigación, ¿no? Pregunto. Digo, para saber quién es el objetivo. Hombre, claro, pero que no le van a sacar nada, ya te digo yo. ¿Por? Pues porque esa gente está muy bien entrenada, están curtidos en interrogatorios, no le van a sacar ni la edad. Pero que no te preocupes, que ya está muy lejos de aquí, me voy, que tengo que preparar el briefing con Miralles. ¿Y es? Sí, mi jefa, que además está muy contenta contigo, me parece que tú lo has dicho esta mañana en persona, ¿no? Sí, 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 me la encontré en la plaza con su marido. Pues nada, me marcho. Chao, nos vemos. Chao. Chao. No es posible que debas tantas pastas y acabas de seguir del trullo, tío. Pues ahí dentro se paga por todo. Está más cara la vida dentro que ahí aquí fuera. Y te digo una cosa. Dentro solo se sobrevive a base de jacos. ¿Pero dentro también te metías, o qué? Y no sabes cómo rula. Con los contactos a el guapo se está colocado todo el día. Claro. Por eso ahora debes estar los gallumbos. Ahí está el tema. Y con los trapichos ya no me llega. Y en este paso voy a tardar en recuperarme toda la vida. La peña a la que le debo la pasta a los pacientes. Te imagino. ¿Y qué vas a hacer? Yo te dejaría pasta, pero me has pillado pelado. Ando dándole vueltas a dar un golpe de lo bueno. Por lo que te ayudas me vendría de lujo. No, 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 tío. Joder, no te hagas el estrecho. Sabes que tienes medio caminito, de hecho, con tu aminita a la abogada. Tío, yo a Berenica no le quiero hacer daño. Ha hecho mucho por mí. ¿Y yo? ¿Y yo qué soy? ¿Una mierda? No, tío, tú eres mi hermanito, ya lo sabes. Pues te necesito. Por los viejos tiempos, colega. Por todas las juergas que te has pillado en mi costa. ¿Cuántas veces se da la cara por ti? ¿Cuántas veces has recurrido a mí cuando estabas en monado perdido? No vale, tío, no hace falta que me lo recuerdes. Yo ya sé que siempre he estado ahí. Solo digo que... Se he bloqueado de otra forma de conseguir la pasta. Pues sorprendeme. ¿Eh? ¿A quién más conoces que está así de forrado? No me puedo creer que prefieras que me partan las piernas unos prestamistas antes que pegarle el palo a esa pija. Yo no quiero que te hagan daño, tío. Pues aclárate, tío. Si la abogada es tan guay como para no robarle, dime a quién le pegamos el palo. Cállate, tío. Estoy pensando. Seguro que sabes hasta dónde vive. Joder. Joder. Sí, lo sabes. Lo sabes, ¿eh? Que esta tiene pinta de guardar toda la pasta y todo el dinero y todas las joyas ahí en su casa. Pero que además confía en ti. Es que seguro que lo tenemos a huevo para entrar ahí sin armar jaleo. Me confía en el rulo. No, tío. No lo tengo tan claro. No, tío. ¿Qué te estoy diciendo? Que a ella no le va a pasar nada. Eh, además cobrará del seguro. Que esta gente con pasta siempre se busca las mañas para cobrar lo suyo. Juli. Los ricos nunca pierden. Mira, macho. A un cagón. Me meten una temporada a la trena y cuando salgo te encuentro ahí. No, nada más que hablando de jornadas de orientación laboral y comportándote como un cobarde. No te das cuenta de que si no eres un pobre pindado. Buenos días, señora. ¿Qué tal, Julián? Bien, bien Un poco pronto para ir ya de cervezas, ¿no? Bueno, es que... Hemos estado recordando viejos tiempos y se nos ha ido un poco de las manos Esta es tu idea de centrarte y hacer las cosas bien Ayer me dijiste que ibas a intentarlo Yo lo intento Compréndalo, abogada Es que las cosas para las personas como nosotros no son fáciles Nadie nos ha dado oportunidades, ¿verdad? Él las ha tenido y casi lo consiguen Julián, me dijiste que estabas buscando trabajo ¿Qué tal llevas el tema? Mira, ahí lo llevo Hice un par de entrevistas, pero no me han llamado todavía ¿Y no has llamado tú para interesarte? Julián, ¿no puedes tirar la toalla así? En el centro cívico sabes que pueden ayudarte Eso mismo le he dicho yo Que podíamos ir para allá, ¿verdad? Y seguro que nos echaban una mano Y a mi chiquillo que le da vergüenza Ahí hay personas que se preocupan por ti, Julián Tus compañeros preguntan por tu vida ¿Qué es de tu vida? Pásate por ahí, ¿no? Sí Me pasaré Bueno, a ver si nos vemos pronto Tío, ¿no te das cuenta? Que no tenemos a huevo Que esto es una señal del cielo Está claro que tenemos que robar a esa pájara No llames así, tío A esta no le importas una niña Es una estirada que nada más que quiere lavar su conciencia Echando unas orejas en el centro ese Julián No serás tan lerdo de pensar que hasta a Bava le importas algo Mírame Hazlo por mí, tío Por lo que no me queda mucho tiempo No quiero que me hagan daño O hago algo rápido O me dejan en silla de ruedas María ha sido muy hábil, ¿eh? En mandarnos la localización a tiempo real Ahora puedo seguir todos sus movimientos ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? Bueno, han entrado en un túnel Normalmente las señales de GPS se pierden en el túnel, Elías A ver, esto no me gusta nada, de verdad Bueno, aparecerá en nada, ya lo verás Hola, ¿qué es eso tan urgente que me tenías que decir? Mira, a ver, ahí está ¿A quién se supone que estamos siguiendo? A María, que no ha dado por irse a comer con Darío Santana A una comida clandestina con animales protegidos, yo qué sé ¿Perdona? O sea, ¿qué se supone que está haciendo María con nuestro principal sospechoso de este caso? Yo te lo explico Están juntos en un coche y están yendo a comer Una de las ideas, geniales ideas de María A ver, Elías, o sea, me parece muy fuerte que yo no me haya enterado Esto ha sido algo que tú has planificado con ella Esta investigación la estamos llevando tú y yo ¿Cómo es que no me ha dicho nada? Para el carro, compañera Que esto ha sido una cosa de María Qué improvisado, yo qué sé Esto no me gusta nada, ¿eh? Mira, se está alejando un montón, Elías No os preocupéis que yo os aviso de todo Gracias ¿Se puede? Claro que sí, adelante Antes cuando me has dicho que te pasarías pensaba que lo decías para que os dejara en paz Bueno, he estado pensando en lo que me has dicho y creo que aquí me pueden ayudar con lo de encontrar trabajo Sabes que lo primero que tienes que hacer es dejar la droga, ¿no? A ver si yo ahora no estoy consumiendo nada No hace falta que mientas La mala cara te delata Ya, bueno, supongo que ya no puedo mentir a nadie No, entiendo, no vas a ninguna parte En realidad Hemos estado toda la noche de fiesta Y no dormimos nada Hemos estado celebrando Que el Rulo ha salido de la cárcel ¿Y qué has consumido? Ah, bueno, pues algunas rayas Un chino, pero Pero ya está todo controlado A partir de ahora vuelvo a estar limpio Tú sabes que no es así No es tan fácil con las adicciones Julián, tú ya lo tenías superado Sí que de verdad que no lo volverá a pasar Llevabas seis meses limpio Estabas integrado aquí Pero ¿por qué lo mandas todo a la mierda? Hay gente aquí que te tenía como referencia Está claro que ese amigo tuyo, el Rulo, ese no es una buena influencia Ya lo sé Una de las reglas del programa sabes que es cortar con todos los amigos que consumen, ¿no? Sí, ya lo sé Pero yo al Rulo no puedo decirle que no Es mi hermanito desde pequeño Y ha hecho un montón de cosas por mí No puedo fallarle Eso dice mucho de ti, ¿sabes? Eres una persona leal y un buen amigo Pero escúchame, es muy importante que ahora te centres en ti Y te olvides de todo lo demás No sé, sí Es verdad que el Rulo no es la mejor compañía en estos momentos Menos mal que te das cuenta Los de terapia no van a aceptarme Les he fallado todos No digas eso Si te muestras sincero y les explicas lo que te ha pasado Seguro que te van a entender Más de uno debe haber pasado por lo mismo ¿Tú crees? Pues claro que sí, estoy convencida Bueno pues Si pudieras acompañarme a... Al terapeuta Es que bueno, puede que es un infantil Pero me da vergüenza ir solo No, no, vamos Pero vas a hablar tú solo, ¿eh? Yo solo te acompaño Vale Vamos Vamos Ay Vamos, vamos. Vamos, vamos. Sí, y no os peguéis mucho, por favor, ¿eh? Estáis demasiado cercanos de beberos. Tranqui, compañera. Ok. ¿Con quién estás hablando? ¿Con Elías? Eh, sí. ¿Ha ocurrido algo? Hala, por favor, que perdemos a María. ¿Cómo a María? ¿Qué ha pasado con María? ¿Por dónde tiramos? A ver, ahora tenéis que seguir por la calle de La Rosa. A ver, ¿qué pasa? Ah, yo te pongo en situación. El chef Darío Santana ha invitado a comer a María a un restaurante clandestino donde sirven especies protegidas. Bueno, el punto S rojo son ellos que nos han mandado la ubicación a tiempo real y el otro somos nosotros. Chicos, ahora Puerto Alto a la derecha. Elías, como le pase algo a María, ¿eh? No lo cuentas, ¿me oyes? ¿Miralles? Sí, Miralles, Miralles. ¿Y ahora por qué se paran? Están en un parking. Me imagino que ya han llegado al sitio. Sí. Están detenidos en un parking de un salón de eventos. Dame la dirección, venga. Doctor Solís, 23. Un poco de respeto, por favor, ¿eh? Soy Darío Santana, el chef de la televisión. No podéis tratarme así, como si fuese un vulgar delincuente. Sí, hombre, que sí, que tiene. No sé el peor de muchos de los que han pasado por aquí. Mira que matar y cocinar a cuatro animalillos que quedan en peligro de extinción, a dáselos a comer a cuatro pijos taraos. Tú eres un descerebra, hombre. ¿Y qué te crees? ¿Eh? Que yo no sufro, ¿eh? Yo sufro igual también por sacrificar a esos pobres animales. Qué poca vergüenza, la vista hasta que no. Bueno, pues te equivocas. Sufro igual que cualquier otro cocinero, ¿eh? Al que le toca sacrificar a un ser vivo. Pero hago por un miel mayor, ¿eh? Lo hago para que la gente disfrute de la nueva cocina. Venga, que a mí no me venda la moto. Yo no soy María, que es una inocente y con unas excusitas, ¿eh? Te la llevas al huerto. A mí no me la cuelas. De verdad, María, que no me esperaba yo esto de ti, ¿eh? Participar en algo tan repugnante y primitivo. ¿Es que tú no tienes sentimientos o qué? Venga, siéntate ahí. De esta gente me puedo esperar lo que sea, pero ¿de ti? Yo no sé cómo he acabado en esto. Yo soy muy admiradora del Che Santana y quería probar sus recetas más exclusivas. Pues que sepas que eres tan culpable como él, ¿no? De verdad, ¿cómo se te ocurre? Qué decepcionado estoy. Decepcionante, terrible, de verdad. Porque todos ustedes sabían que estaban comiendo especies protegidas. Si no, ¿por qué iban a estar pagando semejante fortuna? Y seguro será de los que defienden a sus mascotitas, los taragos. Sí, pero está seguro que así no se les ocurre probarlas, ¿verdad? A ver, todo esto es un malentendido. Cocinero de la tele, que sepas que a partir de ahora las únicas exquisiteces que vas a tomar van a ser la comida de la cárcel. Y además, mira, en un reservado. Veo que todo ha ido bien, ¿no? Sí, el pájaro está en la cazuela. Hemos comprobado que este tipo había hecho un acuerdo con una sala de eventos y ahí practicaban sus carnicerías. A ver, inspectora, hágame el favor. Por favor, usted que parece una mujer cultivada, escuche mi versión de los hechos y ya verá como todo esto tiene una explicación. No dude que lo haré. Y tomando declaración a todos y les vais pasando a la sala de interrogatorios uno por uno. Si no le importa, inspectora, me gustaría empezar por María López. Estoy convencido de que es cómplice del cocinerito. Que no, que yo no soy cómplice, que yo lo único que soy muy admiradora del chef. Pues me parece muy buena idea, Guevara. Usted va a pasar ahora por la sala de interrogatorios y nos lo va a contar todo despacito. Los demás, a calabozos. Venga. Andando. Ya que esto no tiene ningún sentido. Ya vamos. Onda, que ya, ya te vale. No será por lo que no te lo he dicho. ¿Veces? ¿Tú eres consciente del peligro? ¿A qué te exponías? A ver si peligro, peligro sí que he corrido, sí. Porque nada más que quería que me comieran unos sesos de mono y lenguas de lagarto y de todo. Estaba insistiendo en que las probara. Si no llegáis a aparecer, me toca probarlas. A ver, María, yo te agradezco mucho tu colaboración, pero de verdad, la próxima vez deja actuar a la policía porque te has puesto en riesgo y eso no puede ser. ¿De acuerdo? ¿Habéis conseguido pruebas? Afirmativo, sí. La habitación anexa estaba llena de animalicos. Sí, bueno, hemos podido salvar a muchos, pero los que han corrido peor suerte han acabado en la azuela del tonto ese. Bueno, pues tenemos que actuar rápido. Hay que acabar con esa red de tráfico ilegal de animales cuanto antes y para siempre. ¡Mira esto, tío! ¿Te lo dije o no te lo dije? Ya sabía yo que tu amiguita, la abogada, tenía que tener una, choza. Pero esto es mejor que en mis sueños, tú. ¿Qué cuánto crees que nos ordenan por estos cuadros? No lo sé. Venga, vamos a coger las cosas de valor y nos vamos. Tranquilo. ¿Eh? ¡Sst! Sin prisa, pude, que para hacer las cosas bien hay que hacerlas con calma. Vamos a revisar todo bien, que seguro que aquí hay mucho más de lo que parece. Pensaba que la necesidad era coger el dinero y las joyas e irnos. ¿Eh, tío? ¿Pero cómo vamos a dejarte esto aquí? ¿Eh? Venga, en la venta pon una bolsa que cargamos esto que vamos a romperla aquí con todo. No se cago aquí. No ha sido buena idea. No me tenía que haber dejado arrastrar. Mira, Juli, Juli, ponte a currar, no me lo me seas cagón. ¿Eh? Mira, como si casas así y te me largas, ¿eh? ¿Puerte, una cosa? Si sales por esa puerta, vas a ser un don nadie toda tu vida. ¿Eh? Un jockey de mierda que pilla la última misera y el descampado. ¿No, Juli? Juli, ¿es que hay pasta, bro? ¿Es que no lo ves? Es que este es nuestro pasaporte a la buena vida. Es que lo que vamos a sacar por todo esto nos va a dar para pagar todas las deudas y encima nos va a quedar para pegarnos un homenaje. ¿Macho? Venga, eh. Que mañana nos vamos tú y yo a la playita con materiales de bueno. ¿Te apetece o no te apetece? Igual ligamos y no. ¿Eh? ¿No te mires así? Que tampoco estamos tan mal. Si estás bien, eh. Si estás mal, tío. Venga, no. Vete a poner una bolsa que le cargamos todo esto y vamos a volver a jugar. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Tú no te ibas ya? Me tomo esto contigo, recojo y me piro ya. Espero que con las detenciones de los cabecillas de los cremalleros de Unicotín todo se relaje un poco. Ojalá. Los más perjudicados son los vecinos, que encima no entienden cómo no acabamos con las bandas. Bueno, es que no es tan fácil, son bandas que están muy organizadas. Hemos tenido mucha suerte con la confesión de Snake. Bueno, yo estoy flipando con que haya confesado. ¿Pues sabes los huevos que hay que tener para arriesgarse así? Yo creo que lo que le han ofrecido a cambio de su declaración está muy bien. Ojalá sirva para algo. ¿A qué te refieres con eso? Pues a que el juez estime que hay indicios suficientes para meter a los cabecillas en la cárcel. Así que ya sabes, a currarse las diligencias. Tú sí que sabes cómo meter presión, ¿eh? Hombre, porque se te da muy bien. No hace falta que pongas ninguna excusa. Sé perfectamente que te da mucha pereza. Eh, un momento. Dime, mamá. Cariño, perdona que te moleste, pero es urgente. ¿Qué pasa? Estoy en el portal de casa. He venido a recoger una documentación que tenía que presentar en el registro y no puedo entrar. Igual me he olvidado las llaves dentro de casa. Ya, pues es que yo estoy terminando unas diligencias y tengo que llevarlas con urgencia al juzgado. No sé, ¿no puedes llamar a papá? Es que está en quirófano. ¿Y no puedes ir al registro mañana? No, el plazo para presentar las alegaciones termina hoy. Ya, pues... ¿Qué pasa? Espera un momento, mamá. Mi madre, que se le han olvidado las llaves dentro de casa y quiere que le lleve las mías. Si quiere, se las llevo yo. No, 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 que va, ¿qué dices? Cuando vaya al juzgado le llevo las mías. Que no, en serio, si tengo que ir a buscar a mi madre, a Chamartín, me quedo de paso. ¿Paula? Eh, un momento, mamá, que estoy intentando solucionarlo. ¿No te importa? Que no, en serio. Tú ponte con las diligencias. Oye, que te las lleva Toni, que acaba de terminar el turno, ¿vale? Gracias, aquí le espero. Venga, chao. Bueno, vamos a por las llaves que las tengo hasta aquí ya. Ah, vale. ¿Qué sabemos de la red? ¿Algún nombre? Pues aparte de los implicados, sí, tenemos nombres de algunos agentes de aduana de los países de origen. Santana nos ha contado el periplo que pasan estos pobres animalitos hasta llegar hasta aquí. ¿Y los comensales? Bueno, pues aparte de los detenidos, Ángela ha conseguido un listado de participantes. Que sorprendería de los nombres que han pasado por ese restaurante. Qué buen trabajo, Elías. Y felicita a María de mi parte. Por lo que me has contado, su colaboración ha sido imprescindible en este caso. Pues casi prefiero no hacerlo, porque se ha entusiasmado tanto que es capaz de participar en otro operativo. Bueno, pues por mi parte es todo comisario. Con su permiso voy a seguir con el servicio. Elías, una cosa más. ¿Usted ya? Quería decirte, Elías, que estoy muy contento de que hayas regresado hoy en plena forma. Tu experiencia es un punto fuerte en esta comisaría. Se te echaba de menos. Muchas gracias, comisario. Este trabajo es mi vida. Sin mi placa no soy nadie. Gracias. 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 Paso un segundo. Ahora vengo. Gracias por traerme las llaves. Nada. Aquí ha pasado algo. Nos han entrado a robar. Vale, Verónica. Han entrado, han entrado. Verónica. Tranquila. Escúchame, vamos a salir despacito por si acaso sigan aquí dentro y voy a llamar a unos compañeros. Vale, tranquila. Vaya, no me esperaba compañía. ¿Qué haces todavía? Policía, bájalo. Dame la pipa. Vamos a tranquilizarnos. Vas a bajar el arma y no va a pasar nada, ¿vale? Julián. Dame la pipa o te meto un tiro. Y ya está. Y ya está. No. Doss. ек